Todo lo que sepa en el coro me acompaña por favor Recuerdo aquella vez cuando te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Aquella vez cuando te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Tanda corazón y lleva alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Aunque no tengo fortuna esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, mi amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Gracias Gracias Alba, corazón y vida Alba, corazón y vida Alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Alba, corazón y vida Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, mi amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Gracias.